Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a un episodio más aquí en Oasis Y bueno vamos a continuar con el show que se me acaba de bajar justamente Dos piernitas, nos acaba de bajar una piernita nomás Una piernita Y bueno que vamos a hacer en este episodio Tenemos un chingo de cosas por hacer O sea también no crean, no crean Estos serán, ok tenemos que ir por esas madres Tenemos que ir por estas cosas que no son los bloques comunes Son los Son las escaleras puestas al revés Tierra para los árboles Que miren los árboles que chingo Ya tengo dos árboles Tengo dos árboles Arboles, pinches zanahorias nomás me dan de dos en dos Bueno, peor es nada Este, hay que esperar a los cactus heces Para poder continuar heces Vamos a quitar, ¿saben qué? Madre Ahora si hasta me dan más, ¿no? Y no sé por qué está bugueado En el caso anterior Ya podían ver que Se me olvidó poner el minimapa Bueno pues ya lo tenemos ahí otra vez Sin pedos Sin pedos Sin pedos Bueno ahorita Están en el laborito así De volar Voy a ir por las escaleras Voy a ir por las escaleras Este Ahora que las comencé Ok son 30, 40, 50 Ok Ya más o menos conté que pedo Para que no se me vaya el desmadre Vean aquí la cantidad de pulpos que hay ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mueran, mueran, mueran Todos mueran, mueran, mueran Mueran, mueran, mueran Ya Tan, tan ¿No? Tan, tan Ok ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ok, aquí quité Por error Está, listo Listo Calisto, ¿no? Y vamos a meter estas madres No sé porque ahorita no tengo Absolutamente nada de lag Nada de nada Pero así va a ser pesado De pesado el video Seguritamente Seguritamente Segurito Vamos a rellenar este Tenemos un chingo de caña O sea, ya va mero Ya mero para los libros La de encantamientos No sé todavía Hay que meternos a las cosas Uh, pinche zanahorias ¿Quién las entiende, cabrón? ¿Quién las entiende, cabrón? Ok, ahí está Madre Listo Escucha un zombie ¿Qué ha de ser? Sí Ahí está abajo el güey Vamos a asesinarlo Para que nos dé XP Uy, ya se cayó el güey Bueno, X XD ¿No? Vamos por Por las escaleras Desde que se nos haga Au De noche ¿Vale? Como pueden ver Ahora sí puedo ver Todo sin pedo Esa agua la dejamos ahí Porque me sobra Uy, no mames Quiero saber Qué pitos hay allí, güey Se me hace muy extraño Y esa madre Por ejemplo No sé qué hacer con ella No sé qué hacer Con esa madre Bueno, aquí no hay pedo ¿No? Ups ¿Saben qué? Creo que no Uy, pero Qué pendejos Están las escaleras al lado Y yo Quitando esas ¿No? Bien pendejamente pendejo Bueno, X Vamos a quitar De estas madres Para destruirle Su pinche pirámide A la chingada Su pirámide, güey ¿No? Esperenme Déjenme checar Ok, sí traigo picos No hay pedo No hay pedo Yo pago Este ¿Estos son bloques o? No Son escaleras, vale Estamos de los bloques Comunes Para seguir construyendo La casa Porque si no O sea, es feo Se va a ver bien Culey Oh, de veras Que ya tenemos horno Ya podemos hacer Unas cuantas cosillas Este Qué pedo Con ese zombie Está volteando Hacia allá Y viene hacia acá No va a llegar Y aún así Si llegara Le pego Un putazo ¿No? Oh, sí llegó A ver el barrio Adiós Por pendejo Jeje Por pendejo ¿No? Son de estos No, cierto Son otros Que no necesito Bueno En fin No Aquí está el Usadito El usadito Déjenme checar acá Porque tengo una idea Medio macabra Nos sobra Una cubeta Con lava De hecho Con una sola Es más que suficiente Para mandar Estos güeyes A la chingada ¿No? Me acuerdo Es que esto Es un desmadre Déjenme checar Algo Este No traigo No traigo Las pinches Cubetas Vámonos Vámonos Por más Comida Sandía Este Y más cosas ¿No? Que si nos hacen falta Un chingo de cosas Déjenme ver Déjenme checar Vas a dejar cosas Que también tengo cosas En el inventario Que ni siquiera Son necesarias Güeyes Ni siquiera Son necesarias Uy güey Bueno Y ya se me hizo De noche Bueno Órale pues Órale pues Miren Estas ya las podemos Quemar Sin pedos El orégano No se para Qué chingados Pero bueno Bueno Órale Está Yo creo Con ese ya Este también Ok Carne de zombie Oh Esta Esta harina De huesito La vamos a ir juntando Porque si nos va a hacer falta ¿No? Y me gustaría Juntar un pico De diamante Para ocasiones Especiales ¿No? Ocasiones Especiales Ok Suave Rúnica Esta si vale Con la rúnica Estas madres Las dejamos acá ¿No? X Este Estas madres Son para la decoración Bueno Esto me vale gorro Güey No Ni lo ocupo Vamos a charjeta Porque ya se hizo de noche Ahorita seguimos Decorando la casa Vamos a terminar La casita La casita Y vamos a sacar La sandío Vistazo Rápido Miren Este puto Que puto Ah O sea Todavía me pegas Aquí en mi casa Puto Puto No mames Mini zombie Castroso Güey Ya cabrón Me vas a matar Te vas a morir Digo estoy en mi casa No hay pedo Creeper Y por acá vi Por acá vi Por aquí Por aquí habían muerto Unos culeros Puta madre Quiero más huesitos 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 Quiero más huesitos Pero ya no hay más huesitos Por acá no habrán muerto Un wey No va Bueno Ni pedo Ni pedo No Dejamos este Desmadre Déjenme checar rápido Para acá Porque Son bien Traicioneros Bien traicioneros Los cabrones Entonces pues De una vez La hago así hacia abajo Porque luego la cago Y la rompo la planta Wey Ok Muy quiero sandía 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 Mucha sandía Que no Que no me jate la comida Eso Más que nada Pinche zanahorias Van bien lento Wey Van bien lento En el desierto Cabrón Ok Vamos a chingarnos Este pedo Y le vamos a dar De comer A los Poyoyos Poyoyos Poyoyoyos ¿Quién cree? ¿Quién cree? A ver pues tú Y Tú Tú Chingamos Órale Órale Chinga Toma Te la regalo ¿A dónde mijo? ¿A dónde? Mijo Tencle Cámara Vamos a quitar esto Y vamos a decorar La casita La casita La casita ¿No? Que nos falta un poco más Aquí en la casita Hay que sacar más piedra Porque no manchen Como se me va en la espada De piedra Bien rápido 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 Híjole El episodio pasó ¿Se acuerdan que estaba haciendo yo esto? Puta Me estaba costando un pinche trabajo Estar poniendo estas pendejadas Y ahora Aquí voy a tener que hacerlo de chingue su madre Nomás para Poder poner este Bien, ¿no? Bien Ah, de hecho quedó bien ¡Ah! Qué mamada Uy Es que es en la parte de arriba Donde le tienes que dar Para que quede al revés Porque si le das en la parte de abajo Queda malo No manches ¿No? Qué mamón Qué mamón Se ve Y así no tengo que estar sacando arena Me intriga mucho esa pinche pirámide Y hay unas cosas enterradas en las esquinas Que me habían dicho Que son como esfinges Y me interesa ir a ver Me interesa a ver Qué pedo, ¿no? Se me hace extraño Miren qué bonita pinche casa Del desierto, güey No, mames Soy una eminencia Soy una eminencia Hay que ir por Por la lava Que habíamos quedado ¿No? Ok, aquí está la lava La lavadora Me llevo esta cubetoncha también Y Creo que Vámonos Fuímonos Fuímonos ¿No? Hay más cosas por ahí Por allá, ¿eh? No sé por qué en el minimap Se ven como cubitos Así cuadritos La puerta abajo Para allá De la pirámide Pero no es así el mapa ¿Quién sabe por qué se ve así? Pinche sandía, cabrón Puta Lo que sí está chido Imagínense Estar en el desierto Con ese pinche calor O no, no, no Cañón Cañón Más que nada Cañón Puta, güey Yo me imagino Y digo Fuck Imagínate, güey Qué pedo ¿Saben qué? Estaba pensando Que aquí La lava quema la arena A ver si no me empiezo a quemar Ya sé qué voy a hacer Aguanten las carnes Voy por el agua Que deja aquí, güey Miren ahí Por si acaso, ¿no? Por cualquier pedazo Que se me ocurra, güey Qué bueno que la dejé ahí, güey No, la neta Fue de pura chiripa Cabrón Bueno Vamos a agarrar Sí, por si acaso, ¿no? Ah, güey Déjenme quitar esta Digo, es que si me empiezo A quemar, güey No va a estar nada Chido Ok Y aquí Le quitamos Oh, pero no se acerca ¡Ah, la puta! No mames Inge, su madre Esa no me la esperaba Fuck Hay un creeper, güey Hay un creeper Hay un creeper No, mames Olvídenlo Esto ya Ya valió Madre Ya valió Madre Ya valió Madre Pero lo que Podemos hacer El pedo es que Los demás Sí se suben con Bueno Ahorita, hijos Pinche madre De culeros ¡Órale, puto! Venga, se ve muchos huevos ¿No? ¡Órale, puto! A ver si no me explota El güey ¡Ándele, por puto! ¡Ja, ja, ja! ¡A huevo! ¡A huevo! Chido, güey Es que quiero saber Que hay allá adentro, güey Se me hace que hay algo bueno A ver Vamos para allá arriba Puta Me hubiera traído mi cama, güey ¡Qué la chingada! ¡Qué la chingada! Vamos a ver Que hay allá abajo ¡Oh, miren! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! La neta, eh ¡Oh, yeah! ¡Fuck, yeah! Justamente lo que necesitaba ¡No, miren! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¿Me está yendo bien? ¿Me está yendo bien? ¿Ok? ¡Ja, ja, madre! Entonces hay cosillas alrededor ¡Uh! Dime que me amas Dime que me amas Ok Basta Si le tiro Sí, ¿no? ¡Chinga, su madre! Si le tiro encima ¡Oh, no! Pero es que, ¿saben qué? No, mejor guardo esa lava No la vaya yo a cagar ¿No? ¡Tan, tan! Sí, güey Porque, ¿qué tal si no encuentro más lava después? Esta va a estar más cañón, güey Esta va a estar más cabrón ¿Qué pedo? Ya, quítate, ¿no? Pinche lava Oigan, ¿pero qué casualidad? Que justamente Quité ahí, güey Y encontré un cofre ¡Dale! A ver, vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Pero por qué hay arena normal, güey? He ahí mi opinión Sobre las cosas Y esto es una Una pirámide ¿Qué pedo, güey? ¿What? Ese se me hace raro Muy extraño Ok Lo que querían, de hecho Si era que quitara esas, güey De obsidiana Con mi pico de diamante Vamos a la casa Van de hurries O sea, todavía nos falta un chingo Por investigar De hecho, ahí hay un hoyo Ve un hoyo Atrás de la pirámide Pero bueno X Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá ¡A huevo! Sin ningún rasguño Ok Ok Y vamos a hacer mi pico Mi pico de diamante No mames Chingón, güey Chingón De piedra De piedra pasamos a diamante De piedra pasamos a diamante Ok ¿Qué otra cosilla me hace falta? Bueno, la harina Esta la guardamos Esto no va aquí Ok Esto va aquí ¿Y qué otra cosa? El cofrecito Cofrecito de lamer De lamer Déjenme pensar Bueno Esto lo guardamos aquí Por si acaso Pinche huevo Este ¿Qué más nos falta? Talamos los árboles Una vez, ¿no? Puta ¿Cómo te da hambre, güey? ¿Va a talar el árbol chico? ¿Lo quieres hacer de noche? Oh, no Yo chingues madre Todo una vez Todos, todos Por aquí no le ¡Uah! No, no llegué aquí, güey Bueno Ahora sí Puc Puc Cucuc Chido Ya estamos teniendo arbolitos Ya estamos teniendo maderita Un poquito de todo ¿Qué pedo? Ah ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Uy, güey Se me lagueó Se me lagueó Se me lagueó Es la historia Lo que me hacía falta Si no es jugar Minecraft Puta, Minecraft Es chingón Me encanta Minecraft Me fascina Minecraft Minecraft, Minecraft Un poquito de piedra No mames Es que si vivir en un desierto No está nada cool Digo, en la vida real Creo que va a ser peor, güey Pero no en casa Si está cabrón ¡Órale! Un tamales Un tamales Pero por qué salen volando Por allá Por acá y demás 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ya, los que salieron Ya salieron y tan tan, ¿no? Tan tan Ok, ahí está el saplin Saplinesco De la bondad De la bondad De la bondad Dejar ese pedo ahí Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Vean cómo no se me ha lagueado Nada, pero nada de nada Bueno, sí, ahorita que está en el árbol, ¿no? Clásico por el fraps Pero La neta No se me ha lagueado Ni mouser, güey Ni mouser Ni mouse mickey Puta Necesito tener más árboles Para sacar más carbón Bueno, tengo madera No hay pedo No hay pedo Yo pago, ¿no? Este Vamos a llevarnos esta Ya me lo sacaba esta hacha No hay pedo No tengo nada Pero bueno Pero bueno Vamos a quitar esas madres A ver si Me da otro zaplin Que espero que sea así Para tener más De los comunes Ah, se me dice que no voy a tener un árbol Un pinche árbol No, ya valió madre Ya valió madre Ahí está el otro zaplin Yes 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 ¿Vamos a ir? Ahora Puta Ese no lo alcanzo Ni de chiste Es que no sé Si me voy a dar otro zaplin O no Y si me gustaría Aprovecharlo Bueno Voy a quitar Estas madres A ver Si me da un zaplincillo Zaplincillo Chilo Mucho un zombie Wey Desde hace rato Por aquí debe haber una cueva No sé Se me hace que ahora Nos vamos a ir a investigar Los hoyos lejanos De esta madre Se me hace extraño No quiero poner esas Esta madre ¿Cómo? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Debería de hecho traer yo Otro tipo de bloque Para no cagarla ¿Va? ¿Saben que también Voy a hacer ventanas De vidrio? Creo que es lo que hace falta ¿No? Tengo para mi espada Puta Es que estos no los puedo sacar normal Ok Voy a hacer ventanas De vidrio Es que me quiero ir a explorar Wey Este pinche mundo Está bien raro Cabrón Un montón de secretillos Por aquí por allá Bailando sin cesar ¿De qué pitos hablas? No tengo idea Entonces esto Para las ventanius Pero con esto Es más que suficiente ¿No? Es más que suficiente Y estas las quitamos Y las ponemos ahí arriba Que sean así como un barandal Oye Se quita esa madre Saplin Saplin Buuuu No me dio saplin ¿Saben qué? Yolo Chinga su madre A la goma el pasto Wey Pasto es para los Es para los nerds No seas mamón No seas mamón Este A ver Yo creo que ya con uno más ¿No? Ok Porque quiero tener Ventanas normales Comunes Y corrientes Esto es feo Se ve Horrendo Y vamos a Ok La canción En este mapa Se traba mucho Este pedo Y ventanales Chidos Grandes ¿No? Oh no Aquí Aquí le voy a poner Uno extra Ok Ahí está Uno extra Extra grande Extra punch Este sí Lo vamos a dejar así Porque se ve bonito Ese sí también hay Para que no me espíen A ver Peyullitos Wow Vengan Ustedes van a dormir Ajuera La neta Orale Pinches perros Uy Está muriendo uno Típico Perro Que se muere Típico ¿Ya se murió? Ahí viene Ya mero Se muere Vean su colita Cómo está Puta Bueno Aguanta Canino Amigo Canino Amigo Sí Ya se mero Se va a morir Puta Sus carnes Zombies Carnal ¿Dónde estás? What ¿Qué pedo? Hijo de la ¿Dónde estás Cabrón? Puta Madre Ven acá ¿Cómo? Puta Neta ¿Qué pedo? Esta ya levantó La colita A ver Ven 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 para acá Ven Perro pendejo Me cae No tengo más carne Para darle Y todavía no tiene Su vida llena Este güey Ven Bueno pues Tú te quedas ahí A cuidado La entrada Cabrón Tú para que no Estés solo Vente también Ni pedo Anda No quieren estar Allá afuera Orale Pinche animal Dale Ahí estás Este Ahora sí Vamos a sacar Este pedo El extra Lo ponemos ahí Y lo demás Lo hacemos Es el clásico Pinches paneles Feos Bueno Si güey Esto era lo que Me hacía falta Esto era lo que Me hacía falta Entonces Que me va a hacer Falta Más bien Paneles Muy bien Si me alcanzaron Chingón Chingón Bueno Aquí tenemos Arena Extra Extra de arena ¿No? Arenisca ¿Qué más tenemos? Arenisca Chingue su madre Este va a ser El extra Que vamos a tener Vamos a hacer Estas pendejadas De piedra ¿No? Bueno Por lo mientras O saben Uta no Estaría poca madre ¿Saben qué? Agarrarse unos calderos Pero como es mapa De sobrevivencia No creo que vengan Los materiales Yo lo Este Si me gustaría Hacer una serie En el desierto Güey Porque ya puedes Confinir tú Los materiales Excavando Y obviamente Minando Güey Estaría más Chido todavía ¿No? Creo que sí Estaría bueno Hacer una serie Así güey Pero con amigos No ¿Con quién grabar? Nomás el chiste De ponernos De acuerdín Como pueden ver Pues ya estamos Jugando LOL Güey De hecho No me gusta mucho El LOL Pero pues bueno A la gente A ustedes les gusta Pues por ustedes Lo grabo La neta ¿No? Por ustedes Les echo ganas Oh fuck No mames No Puta Voy a tener que Ponerme a pelear Con calaveras Porque ven Como va Este pedo Va muy lento ¿No? Puta Si güey Va muy lento Fuck 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 A ver Me voy a ir por mi cama Y nos vamos a ir a explorar Güey Antes de que se acabe El episodio Güey Pero ya no he estado Poquito tiempo ¿No? A ver Vámonos pa'ca Que creo que Habíamos encontrado Alguna vez ¿No? Miren Ahí hay un hoyo Oh esa madre Si es cierto Ya ni me acordaba ¿Eh? Ya ni me acordaba ¿Qué pedo con esto? ¿Quién sabe? Pero ven aquí En la parte de arriba Hay un hoyo Oh la madre Ahí hay un chingo De monos Pero el pedo es que ¿Qué tal que me meto Y no hay nada? Aquí tengo Estoy lleno de lag De 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 Echa un vistazo rápido Shhh Oh Un chingo Hay una esposa Allá dentro Ah muchas bolas Vénganse pa'ca Donde está el sol Güey A huevo Déjense venir Puleros Orale cabrón Ya tenemos carnita Para mi perrin Orale puto Me dejó Me dejó su arco Güey Yolo Su arco Chinga su madre Güey Yolo A la verga Con toda su pinche Pendejada Esta también Güey Eh ¿Qué pedo Las nanofars Se quedaron ahí Güey Yolo Puta Yolo Arañas Nadadoras Dale Déjense Cayetano Pocos Jajaja Yolo 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 ¿Qué? Mejor se invente Un chapuzón Cha Ahí tienen cactus Güey La mamada Pero la neta Yo no le veo Que tenga algo A esta madre Eh Para ser Sin cerdo Ya veo Un piperol Vamos a echarme Un taco Una Una sandía Un coctelazo No seas mal Oh la puta No ya Ya estuvo bueno Ya Se me lagué Bien cabrón Ahí güey Y aparte No quería Que me explotara Güey Para atrás No me dejó Puta madre Lo que si Tienen agua Güey Orale 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 Que ya me quiero dormir Ahí está Para que no me salgan Ni madre De culeros Güey De una vez Yolo Me duermo Yo Yolo Me duermo Qué pendeja Aquí Ahora pues Vamos a la esquina De allá ¿Se acuerdan Que ya la habíamos Explorado Y que está Bien profundo El desmadre Yo creo que Si me voy Más para afuera Güey Si encuentro algo O sea Salgo del desierto Pues Pero que tal Y si es un Mapa hecho De puro desierto Ese es el pedo Ahí está Esa madre Ahí está Esa madre Güey A ver Espérame ¿Dónde está el otro? Oh El otro arco Está casi lleno Pues Yolo De una vez ¿No? Puta En serio Todos los que maté Y me quedó ¿No me dieron una? Qué chafa Qué chafa Güey Vamos a agarrar La otra Ya de una vez Aquí está lleno De cabrones Pero Bien machín Güey Ojo de puta Ojo de puta Ahí vienen Las pinches arañas Órale pues Órale pues Bueno Entonces no Hay un esqueleto Por ahí No mames Aquí van a hacer mierda Todos los creepers Son de muchos Aquí un esqueleto Le pega a un creeper Ahorita vale ¿Ven? ¿Qué les dije? Ahí hay un enderman Güey Qué chingados Esto es una tumba O un pedo Yo no Quack Órale por puto Yo también tengo Yo también tengo No mames Qué pedo No mames Aquí voy a gastar Todo y no voy a hacer Nada Vale Un mini zombie Güey Es que yo no entiendo Qué es esto Güey Se me hace bien raro Pero es que las arañas Esas sí me van a hacer Cagada Güey Voy a ir para un gadito Oh la fuck ¿Qué es este güey? Ok Vamos a hacer de cuenta Que aquí Hay una escalerita Qué pitos es esto Miren Hasta ahí hay lápiz Azul Ah no Aquí también Pero algo ha de haber ahí Güey Es un barco Cabrón Es un barco Qué pedo Qué pedo con la cantidad De mobs Está muy exagerado ¿No? Fuck No voy a salir De aquí nunca Por lo menos Acuérdate de esta piedrita No 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 Aquí ya me está dando lag Lag, lag, lag Vale Yolo Puta, voy a tener que sacar el de diamante Oh, aquí hay algo Oh, no, man Puto 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 Hay un piso, güey Creo que eso no es normal A la fuck No, no, bitch No, no, ya valió madre Ok Bandiurris Hasta aquí se termina Oasis Vean los corazones que me quedan Estoy bajo la arena Y que por cierto traigo en mi inventario Algo muy, pero muy chingón Que es mi pico de diamante Y no puedo sacar nada Lamentablemente hasta aquí se termina Oasis, no Ya había hecho un chingo de cosas, banda Ya teníamos madera Qué poca, ¿no? Qué poca, güey Y lo peor de todo Bueno, de hecho podría Quién sabe si se salve El mapa Bueno, hasta aquí dejamos este episodio Amigos y amigas Estos más ya quedan dos minutos nada más Este, voy a Guardar y salir Y voy a copiar el mapa Para ver si podemos Restaurarlo en el próximo episodio ¿Vale? Nos vemos en la próxima Bye, bye Bye